¿Qué onda YouTube? Estamos en una nueva video reacción para el canal pero esta vez de Mortal Kombat Legends Battle of the Rands Una secuela de Mortal Kombat La Venganza de Scorpion que realmente me dejó con mucha intriga al final, realmente esa película me encantó para ser animada es la... lo único que tengo problema por así decirlo es que la película la encontré muy acelerada ¿Qué quiere decir? De que el capítulo final lo quisieron como acelerar mucho así como bueno ya pelea al final el bueno gana, el malo pierde todos mueren y listo, fin listo, ahora vamos a hacer una continuación, en ese sentido yo tuve un problema porque lo encontré muy apresurado al final pero ahora estamos en una secuela extraordinariamente buena que promete mucho y que ahora vamos a reaccionar con todo así que comenzamos con esta increíble video reacción Uh, empezamos en el torneo vamos, ¿quién se parte de la madre? ¿Qué diablos están haciendo? ¡Eso Liu Kang! ¡Vamos! ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¡Contra Shao Kang! Hoy va por todo ¡Vamos! ¡Pártele el alma! ¡Pártele el alma! ¡Yuhuu! ¡Vamos Liu Kang! ¡Tú puedes! ¡No, hermano! ¡Oh! ¡Hermano! ¡Medio inicio! ¡Me dejaron el hype hasta el máximo! ¡Vamos Raven! ¡Vamos! ¡Pónganse a pelear cuando quieran! ¡No más ustedes pueden! ¡Rompiéndose la madre pueden! ¡Oh! ¡Oh! Todo el universo depende de que los peleadores más grandes del universo se partan la madre en un torneo de Mortal Kombat ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Uuuu! ¡Wow! ¡Al último Mortal Kombat! ¡No! ¡Yo no puedo vivir sin Mortal Kombat! ¡No puedo vivir! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Los dioses antiguos! ¡Rayos! ¡Liu Kang desde chico ha tenido la presión de ser el elegido! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Mortal Kombat! ¡Oh! ¡Hermano! ¡Oh! 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 ¡Está Scorpion de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Finisher! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¡Pero hermano! ¡Todos se están partiendo la madre de una forma tan bestial! ¡Mortal Kombat Legends! ¡La batalla de los dioses! ¡Oh! 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 No olvides suscribirte y darle un like! ¡Y si no te gustó! ¡Dale dislike! ¡Ya que no soy famoso ni dependo de tu opinión! ¡Así que nos vemos! ¡Hasta la próxima!